Dicen que el amor no es un juego que se gane a cara o cruz ¡Mani Monsalve! ¡Venimos por venganza! Alina era mi vida, pero me metí en una guerra de nunca acabar Tú nunca volviste a aparecer en mi vida Y de todos los hombres que ven el mundo te tenías que casar con mi peor enemigo Ahora es cuestión de honor Porque esto no es amor a la guerra, es guerra por amor Debería aprender a perder He aprendido muchas cosas en la vida, pero perder no Telemundo presenta Una historia basada en un éxito literario Tu marido me ha matado tres hermanos ¡Tres! Y me robó la única mujer que he amado en la vida Dos familias destinadas a odiarse Descubrirán que la peor venganza es amar a su enemigo Más fácil obtuvieron Romeo y Julieta A que tú y una Monsalve se tomen de la mano Las guerras no basta con pelearlas, hay que ganarlas La moneda ya está echada Y esta historia no la cambia nadie ¡No me puedes castigar por amar a un hombre!